En Argentina, incluso aunque la economía crecía rápidamente en los 90, la gente seguía pidiendo prestado en cierta medida que al final de la década estaba claro que ya no se iba a pagar la deuda. Entonces fueron al gobierno central y entonces hubo que rescatar a esta provincia y vino a este efecto que conocemos. Hubo el caso de un ministro de finanzas que estuvo de acuerdo en que el problema era este y que había que rescatar a todos aquellos que habían pedido demasiado, a todas esas provincias que habían pedido demasiado. Y recordemos que estamos hablando de Argentina y yo en segundo lugar hablaba de España y entonces, bueno, se os perdonaría si pensáis que hablaba con segundas. No, creo que esto es un ejemplo de donde se puede aprender mucho. Y entonces hubo un mecanismo de compromiso en ese caso que no funcionó, un mecanismo de compromiso que no funcionó. Lo que parece haber funcionado en algunos países y bien es el hacer que los bancos centrales sean independientes. Y entonces, de esta forma, hay política monetaria más, digamos, benigna, más transparente, más predecible. Y de esta forma se intentaba aislar a los bancos centrales de las políticas y hacerles independientes. Y el Bundesbank en Alemania era como el maestro de la predictibilidad o de lo que se podía predecir en cuanto a transparencia. Y el banco central norteamericano ha sido, ha sido, digamos, muy bueno, no tan lejos del alemán. Y uno de los signos de una política monetaria predecible es que realmente, si tú te remontas a los últimos 60 años en Estados Unidos, ¿cuántos han tenido en este caso? Bueno, ¿cuántos o que lo han dirigido ese banco central? Seis. Y entonces, si tomas un banco central que no es independiente del resto del gobierno, esto, como en Argentina. En Argentina, yo me remonto al 45, que es el periodo de 67 años, donde analicé el número de presidentes del banco central argentino y había 54 presidentes. 54 presidentes del banco central argentino, como media, cada uno estuvo, pues, un año y un trimestre. Es como mucho. Y entonces, especialmente un periodo muy, digamos, tumultuoso, donde cambiaban de presidente tres veces en un año. Tres veces en un año. Y entonces, se puede haber oído hablar de un último cambio, ¿no?, que ha tenido lugar hace un par de años. Cristina Fernández de Kirchner quería simplemente meter mano a las reservas del banco central. Y entonces el presidente decía que no. Y se oponía. Y que entonces era presidente. ¿Y qué ocurrió? Lo cesaron. Lo cesaron y tuvo un nuevo presidente que aceptó. Y Cristina metió mano en las reservas federales del banco central argentino.